La comparecencia de la ministra de Cultura Carolina Redondo ante la Comisión del Senado de Arte y Cultura reveló una falta de preparación alarmante que levantó serias dudas sobre su idoneidad para el cargo. Su presentación de proyectos de ley ya en curso o fuera del periodo de su gestión reflejó una desconexión preocupante con las responsabilidades que conlleva su posición ministerial. Esta situación, junto con las críticas sobre su supuesta elección por amiguismo debido a su pasado como actriz, generó un ambiente de escepticismo y cuestionamiento sobre su capacidad para desempeñar eficazmente sus funciones. Nosotros solicitamos igualmente la gestión para informar sobre los recursos que se han traspasado a fundaciones y eso creo que es aún más grave por lo que ha ocurrido. Nosotros se acordó por unanimidad a los integrantes de esta comisión el 11 de julio del 2023, 11 de julio, 11... casi dos meses, un mes y medio, para que informe respecto a la cantidad de recursos o aportes directos que la cartera de cultura ha traspasado a fundaciones, corporaciones, información que se solicita ser enviada, desagregada por regiones. Escuchar a la ministra de Cultura, del Arte y del Patrimonio, señora Carolina Redondo, en relación a la agenda legislativa del 2023. Tenemos una presentación. Bueno, un poco la idea es poder presentar, señor presidente, lo que hemos recibido también como proyectos y procesos que ya están en curso dentro del ministerio, con algunas fechas para poder en el fondo ya establecer plazos de acciones concretas. El primero es un proyecto que ya está acá en la Comisión de Hacienda del Senado que tiene que ver con la exención de los servicios de IVA para servicios profesionales culturales. Voy a ir avanzando, si puede ir a la siguiente página. Eso. Donde ustedes ya lo conocieron, lo conversaron y principalmente los aspectos a poder destacar es la vigencia retroactiva que tiene esta medida, junto con definir lo que se entiende por servicios culturales y cómo faculta el servicio de impuestos internos para hacer consultas al ministerio, en cualquier caso que tenga duda respecto de los servicios culturales que son aquellos relacionados con la investigación, formación, mediación, gestión, producción, creación y difusión de las culturas, las artes y el patrimonio. ¿Podemos pasar la siguiente lámina? Bueno, luego la ley de artesanía, que es una ley de reconocimiento y de desarrollo para el sector de las y los artesanos, un reconocimiento, un proyecto también de reconocimiento histórico. Este proceso ya realizó un proceso participativo que contó con una consulta nacional, además de 10 diálogos que se realizaron presenciales en 10 regiones del país. Se recogió la opinión de casi mil artesanos, artesanas que pudieron opinar en base a un documento ya establecido que recogía los insumos que venían de proyectos y de décadas anteriores respecto de este marco regulatorio para artesanía. Ese informe ya está disponible en la página web del Ministerio, que es la sistematización de lo que fueron estos diálogos virtuales y los encuentros presenciales en las 10 regiones del país. Y la base en el fondo de este proyecto es que da reconocimiento a la práctica artesanal, a sus creadores, al aporte que ellos realizan al ámbito cultural. Además, entrega nuevos mecanismos de participación institucionalizada y apoyo del Estado para preservar y desarrollar la actividad artesanal. Esto ya se está discutiendo de manera interna con CECPRESS y DIPRESS para que pueda ser ingresado. La siguiente, por favor. Dígame. ¿Al final? O si queremos. Ministra, yo insisto, nosotros ya tenemos dos puntos. Escuchar su... recibirla, conocer la agenda legislativa y escuchar a galerista, a don Jorge Carroza, que tengo entendido que se excusó, y don Marcelo Aravena, que no sé si está conectado, pero lo vamos a recibir. Entonces, yo un poco lo que le pedí a la ministra es que nosotros viéramos qué proyectos de ley hay. Y del boletín que usted nos presenta, está el proyecto en cuestión, que obviamente ya lo despachamos, está en Hacienda, nosotros ya terminamos de verlo, lo apoyamos, lo respaldamos por unanimidad, hicimos modificaciones. De los cinco proyectos que usted nos presenta, uno, final del actual periodo legislativo, eso es 2006-2026, ley de archivo final del actual periodo legislativo, modificación del estatuto del trabajador curado, segundo semestre del 24, y la ley del patrimonio, primer semestre del 24. Entonces, yo lo que debería, ministra, es que, insisto, como nosotros no hemos dado la tarea, nosotros queremos votar, legislar, y no debatir. El proceso que ustedes llevan dentro del ministerio, de la participación, de la consulta con los gremios, del trabajo con Sexpress, fantástico, fantástico, es parte del trabajo, pero nosotros queremos acá poner en tabla proyectos que estén en situación de tabla, la que se denomina, de poder votarlos. Entonces, encantado de escuchar de la ley de artesanía, la ley de archivo, pero son proyectos de... son esbozos, son... no hay un texto, y nosotros aquí votamos texto. Entonces, por eso yo le insistí al comienzo de esta audiencia, que discutamos proyectos que estén en tabla para poder votarlo. Si no, nosotros nos convertimos en comentaristas de políticas públicas, que podemos estar de acuerdo, pero constituimos esta comisión para legislar, votar, aquí hay gobierno de oposición, una comisión bastante transversal en que hemos apoyado las iniciativas, pero usted no me está presentando ningún texto a votación, ningún texto, de que pueda estar en tabla en esta comisión. ¿Cómo yo le digo a la comisión que al final del periodo legislativo vamos a ver la ley de archivo? Y por eso me gustaría, con respeto, ministra, al planteamiento que trato de hacer, que nos concentremos en la ley de patrimonio para darle un provecho a esta presentación y veamos proyectos sobre los cuales existe texto para votar a favor o en contra o lo que seamos. Pero le insisto, yo como presidente no creo que corresponda en la comisión seguir analizando, y permítame decirlo con mucho respeto y con mucha convicción. El Ministerio de Cultura tiene que legislar, al menos aquí en el Senado, tiene que legislar texto, no políticas públicas. Para políticas públicas está el gobierno, están los consejos, pero que usted me diga que están haciendo todo un proceso participativo a los cinco integrantes de esta comisión, nos corresponde votar un texto a favor, en contra, poner indicaciones. Entonces, le insisto, no estamos, yo no sé si los asesores legislativos comparten el mismo criterio, texto para votación, no política pública. Para eso la vamos a ver o nos juntamos con los gremios, con las distintas instancias. Entonces, si algo que nosotros insistimos en esta comisión, y que permítame insistir y reiterar, que tuvimos que comprometernos con el resto de colegas que no querían en muchos este proyecto, esta comisión es para votar articulado, y eso no lo estamos viendo, es lo que usted nos está planteando de los cinco proyectos inmediatamente del Senado. Cinco de los proyectos, uno ya está despachado, ya lo vimos, y de los cinco que plantea al final del periodo legislativo, o segundo semestre del 2024. Permítame, no estar de acuerdo con lo que usted plantea, o pedirle que nos circuncribamos a la discusión legislativa. Senador, y, Ministra, va a terminar con una, insisto, Ministra, nos quedamos con el documento, pero yo creo que a nosotros nos corresponde, al menos la invitación, no es para escuchar proyectos, como se dice, anteproyectos de ley. Eso se hace en las exprés, encantado, pero al menos yo quiero ser, insisto, rigurosos, en que si algo de los mandatarios es a legislar, a legislar. Y usted ve, seis proyectos, todos están en anteproyectos. Llevamos un año y medio de gobierno, Ministra, no usted asume ahora, un año y medio de gobierno, con equipos legislativos, con planteamientos. Yo quiero acá reiterar un concepto, esta es una de las condiciones más transversales, ustedes que no tenemos una disputa con gobierno, oposición, fuimos senadores de gobierno, oposición, a apoyar a la Ministra Brodsky, a llevarle una minuta, incluso una propuesta, a trabajar con nuestros asesores. Fuimos a ver al Ministro Aguirre, la recibimos usted, con la misma, yo creo que en materia de cultura, las diferencias son pocas. La ley de exención de IVA, aclaramos temas con impuestos internos, que también nos ayudó mucho, y lo resolvimos, creo que, unánime. En deporte también, tuvimos unas leyes complicadas. Entonces, Ministra, cuente con un apoyo, pero legislemos, no nos demos más vuelta respecto de proyectos que son relevantes. Y en esto lo digo por haberlo conversado personalmente con el presidente Gabriel Boric, donde ha estado su importancia, su preocupación por la ley de patrimonio. Nosotros tenemos paralizado la mitad de este país con hallazgos. Lo que encuentran en la comuna de Lagurranco, lo que encuentran en la comuna más pequeña de Chile, va al Consejo de Monumentos Nacionales de Santiago. Hoy día, hoy día en la mañana, está la alcaldesa de Valdivia, para dos plazas, usted la conoce, subsecretaria, dos plazas, frente a la Municipalidad de Valdivia, paralizada hace tres años. Tiene que venir, imagínese, una alcaldesa con sus concejales, para destrabar eso, y eso en todo Chile, carreteras, hospitales, obras públicas, privadas. Y le hemos dicho, aquí hay un instrumento, al menos para regionalizar el Consejo de Monumentos. Apoyo del presidente de la República, lo digo por haberlo conversado directamente con él. La ministra parecía desorientada y no logró articular propuestas coherentes ni demostrar dominio sobre los temas discutidos. Esta falta de preparación y entendimiento profundizó las preocupaciones sobre su capacidad para liderar el Ministerio de Cultura de manera efectiva. Conclusión, la comparecencia de la ministra redondo ante la Comisión del Senado de Arte y Cultura dejó en evidencia su inadecuación para el cargo y planteó interrogantes sobre la selección de los ministros del Gabinete de Boric. Su aparente elección por relaciones personales en lugar de méritos profesionales alimenta la percepción de que la gestión actual carece de la seriedad y competencia necesarias para abordar los desafíos del país en el ámbito cultural. Este episodio subraya la importancia de designar a funcionarios capacitados y comprometidos con el servicio público para garantizar una administración eficaz y responsable. Gracias por ver el video.